¿Qué nos podés contar Pechu? Bueno, sí, ahora ya tenemos el check down dentro de un poquito. Se trabajó mucho, una pista nueva. Por ahora el único contacto que hemos tenido ha sido con el simulador. Así que, bueno, esperemos que podamos empezar bien. Chequear que este auto está bien en orden. Que los autos estén bien preparados para un fin de semana que va a ser distinto porque tenemos dos carreras en dos días. Así que hay que tratar de estar lo más preparado posible.